En esta parte del programa conversamos con la abogada especialista en derechos laborales Julie Bellis-Wanderpool a propósito de todo este tema de las nuevas declaraciones de la DGI y el conflicto con el colegio médico sobre impuestos al salario que ya bueno pues fue pospuesto para el año 2023 pero queremos tocar varios temas enfocados en esta misma dirección Bienvenida Julie Gracias Dilen y saludos a todos los que desde sus hogares siempre tienen una fiel sintonía con este programa Mira generó gran revuelo la norma 04-2022 emitida por la Dirección General de Impuestos Internos una norma que venía a regularizar una situación que ya estaba establecida en el código tributario la ley 1192 que es sobre la retención del impuesto sobre la renta y el régimen simplificado de tributación ¿Y a qué viene esto? ¿Por qué la clase médica? Aunque esto aplica a toda la clase liberal y a todo el que recibe un ingreso por encima de los 34.600 y pico de pesos se le aplica esta retención del impuesto sobre la renta pero pasa con la clase médica que tienen diversos ingresos por la realidad salarial que hay en la República Dominicana y el hecho de que un médico tenga un nombramiento en el sector público y también reciba honorarios por las consultas que realiza hace necesaria que esta situación haya que regularizarse porque cuando usted suma todos los ingresos probablemente y es casi seguro que este profesional de la salud va a superar el ingreso mínimo que establece la norma 04-2022 y el propio código tributario de lo que se trata es que con esta norma que ya el gobierno ha anunciado que será pospuesta con lo cual yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo de entrada que se haya pospuesto porque ya el profesional liberal que ha regularizado su situación y está tributando en base a los ingresos reales que tiene se le está aplicando de modo que no había yo no voy de acuerdo con que el gobierno una situación que sea correcta de aplicación en materia tributaria lo haya retrocedido en ese ámbito ¿de qué se trata? no se trata de una doble tributación ni se trata de que los cargos impositivos van aplicados a persona no a ingresos entonces la discusión se genera en este sentido y yo creo que la dirección general de impuestos internos ha debido explicar esto claramente y lo dije en una intervención el sábado pasado que antes de que se indicara que esto sería aplicado en el 2023 que había que explicarlo la carga tributaria que se genera y esto no solo aquí en todo el mundo es aplicada a personas basta con la cédula o con el RNC cuando se trata de empresas lo que no aplica en este caso del impuesto sobre la renta usted tiene todos los ingresos que genera se genera una masa completa y en base a ese ingreso es que se hace la retención ¿qué quiere la clase médica? que se aplique individualizado por ingresos y esto no es posible porque se va a generar una diferencia y una desigualdad respecto del que tiene un ingreso único que lo reporta directamente a la dirección general de impuestos internos y en base a eso se retiene el impuesto sobre la renta que es un 10% pero vamos a aclarar algo, Julie sabemos que aquí en República Dominicana existe mucho el pluriempleo porque por un asunto de salario y todo eso la gente siempre busca otras alternativas para generar ingresos si yo tengo 3 empleos o sea, ¿se me va a sumar la totalidad de lo que yo gano en esos 3 empleos para entonces hacerme el descuento? por supuesto que sí ¿cuánto es el porcentaje? un 10% a partir de que usted supera los 35.600 y pico de pesos ¿qué pasa? dile, cuando usted ingresa a un trabajo lo primero que debe indicarle a su empleadora es que usted tiene otra labor a fin de que en el reporte de la tesorería de la seguridad social que es ahí que se atan las retenciones que se hacen a la DGI usted reporte ese primer empleo para universalizar los ingresos que usted tiene como asalariado y es a partir de ahí que el impuesto sobre la renta se aplica ahora bien, hay otros ingresos por conceptos de honorarios cuando usted es un profesional liberal o independiente que debe reportarlo a la renta cuando usted le da un servicio a una empresa que le retienen ese impuesto sobre la renta eso usted debe reportarlo a la DGI dentro de sus ingresos el régimen simplificado de tributación hace posible que estos profesionales liberales unifiquen y no tengan que hacer reportes mensual sino, como su nombre lo indica, de manera simplificada hacer los reportes a la DGI y se universaliza todos los ingresos que usted ha tenido durante el año a fin de que la DGI pueda determinar el impuesto sobre la renta que a usted le corresponde pagar prorrateado por los ingresos que ha tenido durante todo el año los 12 meses ¿qué sucede? que ahí usted va a unificar los ingresos que ha tenido como asalariados y los ingresos que ha tenido como profesional liberal por eso ha afectado tanto a la clase sanitaria porque son los que más se verían afectados pero una afectación que no fue dada por la norma 04-2022 sino que viene desde el código tributario es una cuestión de cumplimiento pero esto afecta a los contadores, a los abogados, ingenieros, arquitectos todo el que ejerce de manera a liberar su profesión se ve afectado por esta norma que es una cuestión natural es una cuestión que debe trabajarse, mejorar la cultura tributaria en la República Dominicana porque si nosotros no tributamos como ciudadanos al final de cuentas vamos a estar afectando los servicios básicos que es ahí la principal fuente de financiamiento de los servicios básicos son los impuestos que nosotros tributamos al Estado Dominicano hay que revisar nuevamente el tema de los salarios realmente porque ganando poco y de por sí entonces te retienen un 10% cuando tú sobrepasas los 34 mil pesos hay que generar un equilibrio porque el hecho de que tengamos una canasta familiar que supere ese monto de ingresos para el impuesto sobre la renta genera una dicotomía y una inconformidad en la población y ya hay sectores que han venido conversando sobre la necesidad de que este monto de ingresos sea incrementado un poquito para equilibrarlo con la realidad socioeconómica que se está viviendo en la República Dominicana mucho más por la desaceleración económica que hemos vivido por la pandemia no solo en la República Dominicana todo el mundo y la región ha sufrido un impacto económico y las empresas, los profesionales independientes los asalariados han recibido un embate en términos económicos que debe ser atendido pero es importante que nuestra audiencia sepa que esto no es una realidad exclusiva de la República Dominicana por eso entiendo que el gobierno no debió postergar esta situación aunque afecte y yo soy afectada porque todos los meses tengo que pero yo tributo y me afectaría mucho que yo, que me esfuerzo y otros profesionales que también lo hacen sabemos que hay una carga alta tributaria pero esto es lo que hace posible que el país funcione Ok, vamos ahora al término positivo de todo esto existe, no sé si se llama resolución o que, que tiene la Dirección General de Impuestos Internos para los padres que tienen niños en las escuelas que pueden sacarle un beneficio como un retorno a este dinero que tributan No solo para sus hijos y eso es el reporte de gastos educativos anualmente todos los gastos que uno tiene por concepto educacional hasta nosotros que hacemos maestría que estamos en la universidad le solicitamos a esa institución educativa ya sea inicial, superior o media que nos emita un comprobante para reporte a la DGI eso cuando estamos formalizados y hacemos nuestros reportes a fin de que anualmente se deduzca de la renta del impuesto sobre la renta que usted tiene que pagar o que se le retiene y a usted le depositan en su cuenta residual de esos gastos educativos que usted ha tenido no es mucho pero que nos devuelvan algo por hacer los reportes correspondientes es un beneficio que muchos dominicanos y personas que tributan en el país dejan de percibir por desconocimiento de manera que desde ahora usted puede iniciar a solicitarle a los centros educativos en los que usted tiene a sus hijos matriculados o está a usted que le emitan su comprobante puede ser un comprobante único sobre todos los pagos que usted ha hecho durante el año calendario a fin de que usted más tardar a febrero del año correspondiente usted haga esos reportes de gastos educativos para que reciba el retorno no se lo van a entregar en dinero sino que eso si usted tiene un empleador directo le pide la nómina para que ellos lo carguen le carguen cuál es el impuesto sobre la renta que usted ha tenido y esto se vincule y le caiga directamente con la nómina que usted va a recibir porque se lo reportan a través de su empleador o en el caso de que usted sea un profesional liberal esto se va a ver deducido en el reporte de impuesto que usted tiene que pagar subsiguientemente tú dices que a más tardar a febrero pero ya ya estamos un poquito tarde incluso este año es una cuestión que lo tomemos en cuenta para este ejercicio fiscal y que ya para diciembre hagamos la solicitud a esas instituciones educativas con las cuales tenemos vínculo ya sea porque tenemos a nuestros hijos formándose o porque nosotros mismos hemos accesado a algún programa académico superior o de nivel universitario que le requiramos esa factura con comprobante fiscal para hacer el debido reporte a la renta o sea que si yo estoy estudiando también puedo aplicar también puede hacerlo si usted tributa y le hacen esa retención usted se habilita su oficina virtual en la DGI en la página en el portal institucional se habilita su oficina virtual como asalariado inmediatamente se le aprueba usted puede cargar el formulario que le entrega a la institución debidamente autorizado y usted estaría haciendo sus reportes educativos incluso los gastos que hace lo puede estar reportando para reducir este impuesto sobre la renta que usted tiene que pagar conversábamos Juli hace un momento acerca del tema de los salarios sabemos que ya a partir bueno desde el año pasado hubo pues un aumento en el sector turismo incluso recientemente a los del sector azucarero las zonas francas y también a los empleados públicos que fue de un 21% verdad creo que fue un 21% eso es hay que analizar los compensos si se trata de un 21% o si tenemos que ver y perdona que te interrumpa Dilemi porque es que junto a la resolución que emite el comité de salarios también se ordenó una reclasificación de las empresas en base a la cantidad de empleados y la renta anual que tiene de modo que cuando vemos ese 21% hay que llevarlo a esa reclasificación y al final de cuentas quienes eran grandes empresas quedan en medianas que eran medianas quedan en pequeñas de manera que no es tan real ese 21% hay que cuantificar y ya economistas que yo no soy economista pero he escuchado mucho del tema lo han cuantificado y no se trata realmente de un 21% esta resolución emitida por el comité de salarios que es una comisión tripartita integrada por una clase trabajadora los representantes del sector empresarial y el ministerio de trabajo conforman esta mesa emitieron la resolución de aumento salarial para los no clasificados y esta resolución tuvo una primera fase a cumplimiento en el mes de julio del año 2021 y la segunda fase de aplicación para completar el aumento a partir del 1 de enero de este año ya han debido todas las empresas en base a la reclasificación que ordenó la propia resolución tener todos sus salarios para evitar que sus trabajadores presenten dimisiones presenten denuncias al ministerio de trabajo y que puedan ser pasibles de multas esto es importante que los empleadores las empresas micro, pequeñas, medianas y grandes empresas tomen en cuenta esta resolución para evitar situaciones de toque legal con la administración pública que en este caso regido por el ministerio de trabajo y evitar demandas en daños y perjuicios que le haría pasible el no cumplimiento de esta resolución precisamente sobre eso es que te iba a preguntar que se supone que ya en enero entró en vigencia ese aumento sin embargo dentro de la reclasificación hay muchas empresas que bueno se supone que eran medianas pero han quedado como pequeñas y que ese aumento no ha sucedido mira todo trabajador tiene derecho a acceso a la planilla de personal fijo y a partir de ahí usted puede verificar cuántos empleados tiene la empresa para la que usted elabora entonces eso le va a permitir saber en qué rango está la empresa para el que usted trabaja y cuál es el salario mínimo que se aplica la reclasificación atiende a que de 1 a 10 empleados será considerado como micro de 11 a 51 trabajadores es una pequeña empresa de 51 hasta 150 es una mediana empresa y a partir de esa de esa cantidad ya sería considerada una grande empresa en la república dominicana cuál es la cuestión que si no conocemos cómo vamos a clasificar no vamos a saber el salario mínimo que nos nos aplica la propia resolución ha establecido que para las microempresas el salario mínimo será de 11 mil y picos para las pequeñas es de 13 mil y pico para las grandes 17 mil y pico para las medianas perdón y ya las grandes empresas tendrán un salario que superaría los 21 mil pesos ya de ejecución oficial porque la segunda fase entró a partir del 1 de enero de este año pero eso como mencionabas ahorita fuera de cámara ha creado algunas controversias dentro de las empresas porque por ejemplo algunos empleados pertenecientes por ejemplo a medianas empresas que deberían de tener un salario por encima de los 25 mil pesos y que ganan un salario mínimo entonces por ejemplo alguien que esté por debajo como los conserjes y eso que normalmente ganan menos entonces igualarían el salario a un personal técnico o a alguien de administración mira el barómetro de las américas ya ha calculado que hay varios informes a nivel nacional que el salario mínimo porcentual en la república dominicana para las MIPIMES ronden los 21 mil pesos previo incluso a esta resolución y hace así ese análisis a propósito de la pérdida de empleos que generó la pandemia del COVID-19 eso hace necesario que si nosotros tenemos un salario mínimo que ronda los 21 mil y pico de pesos hay personal que ya estaba colocado en ese salario y antes de entrar profundamente es hacer una aclaración cuando se hace una resolución para aumentar el salario mínimo aplica el que está por debajo del salario que esa resolución atiende de manera que no es un incremento general el que ya estaba por encima de ese salario mínimo que la resolución establece la empresa no tiene la obligación de aumentarle lo que tiene la empresa es que llevar equilibrar a todo el personal que estaba por debajo del salario mínimo que le aplica la resolución para dar cumplimiento a la misma entonces en ese sentido se ha creado una situación que ya empresas personal que tenían con un salario de 21 mil pesos tuvieron que llevar al personal de servicios generales al de seguridad y otros que estaban por debajo y quizás se ha creado una igualdad con respecto al ingreso salarial de un personal técnico a un personal que tiene labores de conserjería y de servicios generales porque la empresa probablemente no tiene una realidad económica que le permita sustentar un incremento a esos empleados que tienen un nivel técnico superior pero la empresa no está obligada a aumentarle sin embargo genera una situación de que por igual labor igual remuneración entonces ese empleado que tiene una condición y una preparación técnica y se ha formado académicamente probablemente está ganando igual que una persona que realiza sin desmeritar el trabajo que hace una persona de servicios generales pero ha generado quizás descontento en algunas empresas y muchas empresas se han tenido que abocar a generar un aumento generalizado en las empresas para evitar esta situación que se ha generado y yo creo que amerita que no se puede reducir ya no se puede reducir los salarios mínimos que se han aplicado en el sector privado porque los propios convenios de la organización internacional de trabajo lo prohíben lo prohíbe la ley 1692 que es el código laboral de manera que lo que hay que revisar crear una mesa de diálogo que existe esta mesa de diálogo a fin de definir métodos que permitan que estos microempresarios o MIPIMES tengan la oportunidad de recibir incentivos del gobierno porque esto se todo esto se ha generado producto de la pandemia muchas empresas han cerrado otras han tenido que suspender sus contratos de trabajo y después del retiro del subsidio que se produjo por la pandemia fase 1 y fase 2 muchas empresas han reducido su personal y esto también ha provocado la reclasificación de las mismas es cuestión de que el gobierno ponga la mirada en estas microempresas para que no se provoquen situaciones de que haya que seguir reduciendo personal por no contar con los recursos para sostener la nómina que actualmente se tiene Julie gracias yo creo que todo está claramente explicado y entendible vamos a decir a las personas donde localizarte en las redes sociales gracias Dylendi este contenido que tú y yo hemos compartido hoy yo también lo comparto a través de mis redes sociales que pueden buscarme como arroba y wonderpool y w a n d l p o l y también a través del extratega servicios de consultoría que es la firma que tenemos pueden buscarnos como arroba le extratega rd y también para sus consultas pueden escribirnos a través de whatsapp como 829 580 1092 y a través del portal institucional de la extratega pueden buscarlo como www.lextratega rd punto com gracias julie señores ella es una de las mejores en esta área si usted tiene cualquier inconveniente en su empresa algún tema laboral alguna demanda lo que sea que usted tenga en cuanto a derecho laboral pues pueden contactarla a través de los números y también de las redes sociales y no solo laboral lo que pasa es que nos conocimos por una experiencia así pero en la estratega nosotros tenemos servicios legales en materia comercial administrativa derecho corporativo y todo lo que tiene que ver con derecho civil además de la parte laboral público y privado que son áreas de práctica que abordamos en la firma que bueno bueno pues ya saben ustedes muchísimas gracias por la sintonía recuerden suscribirse a nuestro canal de youtube y será hasta una próxima y y y y y y